Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami eso, movimiento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere, pues toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se fue a la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, vale, haz que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con el pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento